Continuamos con nuestro viaje de 18 días por Europa. En el video anterior conocimos a Berlín, la capital de Alemania. Ahora nos dirigimos a conocer a Amsterdam, la capital de Holanda. Pero antes de iniciar, suscríbanse al canal y síganos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí abajo en la descripción. Viajeros, sin nada más que decir, la aventura nos espera. Fuimos desde Alemania a Holanda en bus, desde Alexanderplatz en Berlín hasta la estación de tren Sloterdijk en Amsterdam. Esta línea de tren es la más moderna que he visto en mi vida. Llegamos tan temprano que cogimos tren porque no había otra forma de llegar al hostal. Nos costó 3.2 euros, carísimo. El plan era coger tren hasta la estación Suite y luego coger bus hasta el hostal. Pero acá cometimos la novatada del viaje. En vez de ir al centro de la ciudad cogimos un bus que nos llevó hasta el aeropuerto, hasta el aeropuerto. Y nuestro mayor temor fue que nos cobraran una multa porque el ticket era válido solamente por un tiempo limitado. Y como que ya nos íbamos a pasar. Llegamos muy temprano a Amsterdam y nos hospedamos en el hostal Ani-Marie, casi en el centro de la ciudad, un poquito cerca. Nos costó de la noche 35 euros por persona en una habitación con 21 campos. Y dijimos, bueno, no puede estar tan mal. Era la opción más económica y era eso o dormía en la calle. La verdad, decepcionado.com. Decepcionada la vida porque fue el peor lugar donde dormí en mi vida. 21 personas habitando en el mismo sitio es complicado. Y más, cuando en plena madrugada hay pareja haciendo el delicioso, el ricolino, el parcelado. Eso fue súper incómodo. Una salir durmiendo a las 4 de la mañana y levantarse a punta de gemidos. Gemidos disimulados, pero igual gemidos. Viajeros, si no quieren pasar por lo mismo que pasamos nosotros, reserven con anticipación. Muchos meses de anticipación. Nosotros lo reservamos como un mes y medio de anticipación y no alcanzamos a conseguir las mejores ofertas. Entonces ya saben, para que lo tengan en cuenta, no cometan el mismo error que nosotros. Entonces volvamos al video. Viajeros, bienvenidos a Amsterdam. Cuando veníamos de Berlín nos cogió plena manifestación por el cambio climático y casi perdemos el bus por eso. Fue una manifestación gigantesca y lo más chimbato es que estábamos en Alexanderplatz y había puros toques de tecno hacia alrededor. Entonces obviamente por eso no podía ingresar el Flixbus a Alexanderplatz donde estábamos esperando porque todas las viajes estaban bloqueadas. Entonces bueno, hubo mucha confusión entre los de Flixbus y entre nosotros los pasajeros. Y en esas la gente de Flixbus nos dice como que bueno, se demora más o menos dos horitas. Y mis amigos fueron listo, se demora dos horitas, yo me voy para el toque. Entonces yo me quedé ahí solucionando porque me dijo que supuestamente no iba a alcanzar a coger el otro bus que salía desde Hamburgo. Porque teníamos una conexión, Berlín a Hamburgo, Hamburgo a Amsterdam. Cuando me iban diciendo y es que no, los de Hamburgo vayan hacia allá. Y yo ahorita que hago y tuve que buscar a mis amigos, los encontré después de un tiempo. Y luego, fueron de la gente de Flixbus. Seguimos a un señor, llegamos hasta un bus, unos montados y luego nos dejó otra vez en Alexanderplatz. Y dijo esto va para Hamburgo. Y me dijeron no, esto va para Leipzig. Y yo que? Y yo me quedo en plan. Que dice? Al final terminamos corriendo un bus que no era. Y justo ahí donde nos bajamos estaba ya el bus que nos llevaba hasta Hamburgo. Llegamos muy temprano a la noche y lo que hicimos fue hacer el check-in. Como tuvimos que esperar como 3 horas para hacer el check-in de dar las maletas. Y ahí si comenzar a caminar. Y esto cuando estábamos caminando se me apagan las cámaras y no pude grabar lo que hice en el día. Y ahora nos encontramos en lo que yo denomino el parque de los museos. Estuve buscando el nombre por internet y no lo encontré. Y lo llamo así porque aquí está el museo moderno. Está el museo de Van Gogh. Está el museo de los diamantes. Hay un museo por allá al fondo también. Entonces denominémoslo así como para darnos una ubicación. Y lo más chévere de todo es que mi hostal queda como ahí a una cuadra caminando. Nuestro plan de hoy es ir al museo de Van Gogh. Está un poquito costoso. Cuesta 19 euros. Pero si ya estamos acá tenemos que ir obligados por ley por ley. O sea es que yo no sé ni cuando voy a volver a Amsterdam. No sé nada de la vida. Entonces hay que aprovecharla. Es un poco costoso y vamos a tener que apretarnos con la comida y eso. Pero vale la pena. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Acabamos de comprar el ticket justo en la entrada del museo. Se compra por medio de las maquinitas. Y únicamente acepta tarjetas. No acepta nada de efectivo. Y para entrar te da un horario determinado. Por ejemplo a nosotros nos dio el horario de 3 y media a 3 y 45. Si no respetáis ese horario baila perdíse la entrada. Así que tenga mucho cuidado con eso. Mientras esperábamos la hora de entrada fuimos a dar una vuelta hacia el centro de Amsterdam. Donde se encuentra la arquitectura característica de ensueño de la ciudad. Atravesamos el Museo Nacional de Amsterdam. El cual realmente no nos llamó la atención. Pero sí cabe resaltar que la arquitectura era increíble. Y debe ser muy bueno porque estaba hasta a reventar. Siguiendo con el camino justo por este pasillo. Habían orquestas de música clásica increíble. Y todas las veces que pasamos estaba lleno, llenísimo a reventar. Nunca vimos esos vacíos si ellos estaban ahí. Por otro lado fue muy emocionante experimentar el ambiente de la ciudad. Que fue completamente diferente a lo que nos esperábamos. Personalmente me esperaba una ciudad más caótica. Y como tiene fama pensé que desde el instante uno iba a ser una demencia en todos los aspectos. En fin, les mostramos un poquito la ciudad y vamos para el museo. Entramos al museo y desde el inicio con su arquitectura ya nos está dando un espectáculo genial. Tiene varios niveles y en cada nivel exponen mediante las obras, etapas concretas de la vida del artista. No se podía grabar ni tomar fotos dentro de las exposiciones. Pero no me regañaron al hacer estas tomitas fuera de las plataformas. Aquí no se encuentra la noche estrellada de Van Gogh. Por si tenían esa duda. Se encuentra en el Museo MOA de Nueva York. Pueden irse leyendo descripción por descripción cada obra o comprar una audioguía. Eso fue lo que nosotros hicimos y fue lo que nos pareció más recomendable. Me pareció genial este museo pero no creo que sea para todo el mundo. La experiencia varía con cada persona. Al final yo ya estaba cansadísimo pero una amiga estuvo re emocionada desde el instante uno y hasta lloró. Entonces ya entenderán a qué me refiero. Salimos del museo y nos adentramos a vivir la vida loca de la ciudad. Nuestro próximo destino fue el Barrio Rojo. Y mientras les muestro la ciudad quiero hablarles de dos aspectos muy importantes. El primero es el transporte. Una vez estés en el centro vos puedes caminar todo sin problema. O puedes arrendar bicicletas que ofertas hay un montón. Desde mediodía a 5 euros hasta 72 horas a 17 euros. El otro aspecto son las normas que debes cumplir. No puedes fumar tabaco, ni marihuana, ni tomar alcohol en la calle. Solo puedes comprar los poderes en los coffee shops y las demás son reglas básicas de todas las ciudades. Como no orinar en la calle, pagar el transporte público, etc. Habrán tienditas que venden productos como galletas o brownies con poderes. Pero no tienen THC, sino CBD, que te relaja pero no te enloquece. Es decir, es la medicinal. Pilas con las normas. Vi cómo multaban a gente por andar fumando en la calle. Y finalmente llegamos al controversial y famoso barrio rojo de Amsterdam. La verdad se me descargaron las cámaras justo en este instante. Pero eso no importa porque hay una ley en la cual no puedes ni grabar ni tomarles fotos a las chicas. Y esta ley más que todo es para proteger la integridad de las prostitutas. A pesar de que ellas se mueven y hacen sus servicios en las vitrinas con ropa sexy y sin ropa muchas veces. Eso no te da ningún derecho de ir a grabarla. No te da ningún derecho de tomarles fotos. No te da derecho de ir a maltratarlas con palabras o decirle cosas feas. No te da ningún derecho de hacer nada de eso porque es un trabajo como cualquier otro. Son personas y hay que respetarlas. Y para los que nunca han oído el barrio rojo, este es el barrio y la industria del sexo. Aquí vas a encontrar museos del sexo, teatro de sexo en vivo. Y prostíbulos con prostitutas mostrándose en las vitrinas. Eso es lo que usualmente vas a encontrar acá. Hay demasiados de estos sitios. Aquí también van a encontrar restaurantes y barcitos. Digamos, el barrio rojo en sí es... Pues para mí yo vi que era más o menos como una calle larga donde estaba todo eso. Y el mayor atractivo acá es el morbo. El morbo de ver chicas desnudas, de ver prostitutas, de ir a teatros de sexo, de ir a museos de sexo. Porque es algo único que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y la verdad me parece muy interesante y muy atractivo. Pues fuera de charla. Nosotros entramos al teatro de sexo en vivo. Nos costó como cada uno un euro. Uno entra como unas vitrinitas. Y en el centro hay como un centro. Y en el centro están ahí la parejita ahí teniendo el delicioso sexillo. Pero la verdad fue muy desagradable. O sea, a mí no me gustó. Ni a mis amigas les gustó los actores que estaban ahí interpretando el sexo. Pero igual ahí tienen para que vivan esa experiencia. Viajeros, si hasta aquí llega el video y si te gustó por favor. Mentira, yo sé que ustedes están esperando a que les salen las drogas. Porque esos son los atractivos principales de la ciudad. Solamente lo voy a hacer si les dan me gusta acá abajo. Y dejan un comentario. No sé lo que se les ocurra. Pero comenten y denle like. Yo les espero. Les espero un momentico. Listo pues. Y ahorita sí vamos a hablar del tema por el que se quedaron hasta el final del video. En el centro ustedes van a encontrar muchísimos coffee shops. Los coffee shops son los únicos lugares que tienen permitido la venta de marihuana. De hachís y otro tipo de drogas que tengan THC. O sea que te eleven y te lleven hasta la estratosfera. Porque digamos en las tiendas. Como ya dije anteriormente. Tiendita de barrio. Donde vienen recuerdos. Ahí te venden es la medicinal. Entonces no te va a causar el mismo efecto. Eso puede ser como un engaño a ojos. Por decirlo así. Los precios varían dependiendo del tipo de cosas que vas a consumir. No sé si por decir marihuana me desmonetís en el video. Pero bueno. Si quieres comprar wheat. Cuesta de 8 euros a 35 euros. El hachís es un poquito más barato. También ven space cake o muffins. Entonces ahí vos tienes una gran variedad. De lo que puedas escoger. Vos solamente puedes consumir dentro de los coffee shops. O sea. Vos no puedes ir a la calle y meterte a los plones. Eso está absolutamente prohibido. Entonces. Los precios varían dependiendo del efecto que te va a producir. Entonces una marihuana te relaja. Otra te eleva. Otra te da sueño. Otra te quita el estrés. Y así. O sea. Hay diferentes tipos de marihuana. Por si no sabían. Antes ustedes ahí pueden escoger. O sea. Eso más dicho. Le van a dar una carta. Ustedes van a dar una carta como si estuviera en un restaurante. Ustedes van a decir. No. Esta. Esta te duerme. Esta te eleva. Esta te da energía. Y así. Ustedes dicen. Bueno. Yo quiero sentir esta sensación. Te va a fumar este tipo de cosas. Y ya. Si es su primera vez. Es mejor que lo hagan en Amsterdam. Porque ustedes van a saber. Que están consumiendo. Y. Sobre todo. Porque. Si usted llega a pasar algo. La gente dentro del lugar. Sabe cómo. Lidiar con ese tipo de cosas. O sea. Ellos saben. Que es lo que te están dando. Entonces esa es la recomendación. Viajeros. Ya hablé mucho de marihuana. De sexo. De muchas cosas. Por favor. Si no le gusta nada de esto. Por favor. No me diga cosas feas. En el video. Yo no tengo la culpa. Yo tengo una fila. Ya de turista. De experimentar eso. Si no comparten nada. De lo que digo en este video. Pues. No lo veas. De hacer ese tipo de cosas. Todos los impuestos. Que recaudan de ahí. Va para el bienestar de la gente. No va para el narcotráfico. Ni para el narcotráfico. Entonces va ahí. Para que lo tengan en cuenta. Eso es como yo pienso. Si ustedes no piensan igual que yo. Por favor. No me jodien. No me dejen comentarios feos. Solamente pues. Ahora no la del video. Y no lo vean. Y ya. En fin viajeros. Lo único que tengo que decir. Es legalícenla. Y nos vemos en Bruselas. No fumes porros. Fúmate este baile nene. Viajeros. Llegamos a Bruselas. Después de haber estado en Amsterdam. Y el clima está delicioso. Después de haber tenido ese frío. Horrible. Le Darlene Hip.